Un seguidor me pidió que le cantara una canción a su ex y esto pasó. Hola, hola, con la señorita Fernanda. Hola, ¿qué es lo que te va a gustar? Me presento señorita, mi nombre es Anthony Torres, excusame por la hora en la que te llamo. Bueno, te cuento, yo soy artista y me dedico a dar serenatas por llamadas. Entonces, una personita, Ángel, quien me dice que es tu ex, me pidió que te cantara una canción a ti. ¿Serías tan amable de escucharla? Me sorprende un poco, la verdad, porque, bueno, al igual tengo razones de hablar con él, pero claro que sí. Ok, yo desconozco porque hayan terminado, pero él mismo me pidió que te cantara esta canción y en serio estaría súper genial que te gustara. Dice así, con mucho cariño para ti este humilde detalle. La llevaré en mis sueños cada vez que Dios permita, sembrando en su mejilla una mata de sonrisa y haré de la mañana un canto para ti. Si ha ido de mi vida y no quiero reconocerlo y diariamente le hago creer el alma que la tengo, que hasta canta conmigo y la puedo escuchar. Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama si muchas veces respiro sobre mi cama. Y lo que duele más, un día me dijo que nadie la amaba como yo. Recuerdo que un día me trajo su corazón destrozado, olvidé a quien amaba por irme a su lado. Y ahora me lastimo y nadie quiere hablar de mi melancolía. La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, cada vez que respire y siempre que sonría. La dueña de mi vida, la dueña de mi vida, bendice mis mañanas y aunque no esté conmigo siempre voy a... Ay, que me importa que haya un millón de caminos entre su vida y mi vida. Que me importa que haya un millón de ilusiones que se quedaron perdidas. La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida, cada vez que respire y siempre que sonría. La dueña de mi vida Bendice mil mañanas Con mucho cariño por usted señorita Espero que le haya gustado este humilde detalle La verdad me gustó mucho Me sorprendía como te digo Y pues lo llamaré y me pondré en contacto con él Uy que chévere Bueno entonces puedo decir que cumplimos con lo que buscamos Gracias de verdad por haber sacado unos segundos de tu tiempo Y bueno si tienen alguna indiferencia estaría súper genial que lo hablaran Que le des la oportunidad ok Ok vale muchas gracias A ti señorita también un abrazo Y te deseo que sigas pasando una feliz noche Chao chao